Vamos a seguir apoyando con la entrega de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos, a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta doctorado. Ya hemos llegado a 11 millones de becas y van a seguir creciendo las becas, se están entregando becas como nunca en la historia.